hola bienvenidos aquí estamos en going medieval fijaros como como íbamos la verdad es que hemos construido bastante y nada último día de otoño ojito vale fijaros que aquí tenemos que construir esta parte del muro y quiero picar esto para colocar bloques y luego por aquí escaleras escaleras de caliza que va a quedar estupendamente así fijaos que nos falta trabajar esta parte de aquí pero es que lo que sería el muro fijaros hay bastante bastante hecho mira ya se puede construir esta parte de aquí que antes no se podía vale fijaros que un dos tres cuatro vale tenemos que seguir colocando de estos bloques hasta hacer bien 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 el murito yo creo que por aquí haría falta también escaleras incluso también por esta zona no me parecería mal y estoy pensando esto si lo recubro de piedra y aquí hacemos un castillo enorme que de alguna manera se una con otra parte del castillo aquí y luego aquí una torre no estaría mal yo creo además de que se parecería algo al abismo de germán tener aquí un castillo enorme si os acordáis serán dos torres y un castillo y luego el pedazo muraco perfecto perfecto no se puede hacer pero bueno va a quedar va a quedar bien también te digo que se podría hacer por aquí una escala súper súper recta y fijaos con este tipo de escalera podríamos subir muy muy tranquilamente aunque no esté perfectamente perfecta puesta yo creo que más o menos nos valdría está nevando ya es invierno 20 20 bajo cero vamos a ver si nuestros interiores está a la altura 5 grados hombre tampoco está tan mal 11 grados y aquí menos 1 la la comida está aguanta si no tiene ningún problema el invierno ha llegado vamos a ver ese tipo de construcciones pero sobre todo aprovechando que es invierno y que los aldeanos no tienen que salir tanto lo que vamos a hacer va a ser esta sala que la dejen picada y recta por otro lado también estoy pensando me he añadido estas escaleras por aquí podría añadir unas de lado aquí en medio y ya está y subirían hasta arriba y aquí construyamos el gran castillo guau en invierno azota más fuerte que nunca pero aquí vamos a hacernos una una sala bien grande esto lo vamos a quitar que retiren todos estos libros hacia esta zona y hacia esta tendríamos esta sala biblioteca completada y finalizada y esto aquí no sé qué vamos a hacer vamos a hacer una distelería d de cerveza aunque ya tenemos no se está rompiendo más mira 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 qué grietas se está abriendo por aquí no sé cómo vamos a cubrir después esto creo que igual deberíamos dejar de picar vamos a hacer para acabar esa sala y me parece que ya no picaríamos más porque no quiero que se siga viniendo abajo la montaña fijaros aquí teníamos una planta totalmente vacía no me acordaba lol pues de momento vamos a guardar cosas de batalla por aquí no entiendo por qué no me he dado cuenta yo de esto golpe de frío wow mal asunto ram 6 se ha quedado inconsciente como ha sido eso para que colocamos dos hogueras y fijaros menos dos grados tres grados y fuera menos 29 aquí hemos conseguido tapar la zona no vamos a mucho menos agrandarla yo creo que ya incluso no nos haría falta más zonas por picar esto sería más que suficiente tenemos todas las salas bien aprovechadas todas las salas todas las salas bien aprovechadas que nos van a crecer remolachas en pleno invierno really esto yo lo desconocía máxima producción dentro de 13 horas vale dentro un rato tendrán que ponerse a recoger me estoy planteando si cambiar la zona de la comida por estar aquí ya que la habitación es mucho más grande y podemos meter lo que sea también la cerveza y los aldeanos no están haciendo nada que esta esta sala está lista para la comida 6,2 dentro despejado y aquí menos 13 grados en fin lo único que igual no tenía que haber construido estas fogatas de aquí pero bueno da igual 2 años para que se estropeen guau 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 como como se han llevado todo fijaros también tenemos un mesas de piedra y mesa de calidad mediana hombre esa es la que tenemos ahí puesta vamos a colocar aquí mesa de piedra para variar vale fijaros como queda queda esta sala esta sala yo creo que queda bien con las sillas con la mesa de comer y luego las estatuas y la zona de juego porque algunas veces ponía que se privatizaba por la región o por el ocio y de esta manera no sé no se oprime a nadie va a construir a la a construir no fijaros como mola cuando construyen vale fijaros que aquí he quitado dos estructuras de lo de la religión porque voy a construir dos mesas para hacer ladrillo de caliza banco banco de mampostería si no me equivoco es este y vamos a construir una y otra vale fijaros cómo se hacen los ladrillos igual construido algún otro horno dos días para que produzcan las remolachas estamos al día 8 y yo sabía que las remolachas aguantaban incluso en invierno tenemos otras dos mesas así que vamos a mandarle producción siempre y producción siempre digo yo que con tres mesas se hará esta construcción mucho más rápido dios parece que estemos aquí construyendo una presa me de un muro bueno 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 fijaros que sitio más bonito de hecho podría colocar más antorchas incluso de éstas que se ponen de pie una y otra y bueno 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 y aquí la cámara de comida es bastante más grande mucho mejor tenemos aquí un hueco que voy a aprovechar para construir más distillerías de licores o puesto de elaboración de cerveza esto creo que es más esto no lo he construido yo aquí colocamos uno y destilería de licores ah vale esto está en proceso de construcción vale fijaros último día de invierno he colocado aquí unos paneles y yo creo que podríamos dejar listo por ejemplo el tema del cultivo cebada necesitamos una burrada vamos a ver una cosa así vale y por toda esta zona mira ahora ahora vemos bien la piedra vamos a poder taparla también y aquí vamos a plantar hierba en este espacio yo creo que no queda ni tan mal queda se ve que es un sitio donde se va a plantar queda cubierto de madera donde no se puede y aquí igual y ya queda perfecto ha habido muchos muchos avances sobre todo el tema del muro y en el siguiente vídeo aún más se me ha ocurrido que se podría colocar aquí dos torres aquí otra torre aquí quiero hacer alguna casa porque aquí hay un hueco y quiero llenarlo por ejemplo con este ladrillo que es de arcilla llego la primavera vale vamos a dejar el vídeo por aquí la verdad es que se ha hecho un montonazo un montonazo de cosas espero que os haya gustado y nada hasta luego